Al final, mi inmaculado corazón triunfará. 2 de octubre del 2024, un eclipse de luna de sangre, el cometa del siglo, llamado Atlas, y un eclipse de anillo de fuego. Estas son señales que están sucediendo en los cielos en este momento, y justo hoy comienza el actuar del Anticristo. Nuestro Señor Jesucristo nos llama a prepararnos espiritualmente y materialmente ya es importante. Escuchemos este mensaje dado a la mística Luz de María. Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo a Luz de María, el 30 de septiembre del 2024. Revelación del Tercer Secreto Amados hijos de mi sagrado corazón, son mi gran tesoro. La vida de mis hijos y su redención, yo lo pagué con mi sangre en la cruz. Pero es deber de cada uno no ir en contra de mi ley y hacerse merecedores de la vida eterna. Una grandísima oscuridad avanza sobre la tierra. Cuando todo esté preparado, la gran oscuridad caerá sobre toda la tierra. Esta oscuridad caerá en el momento menos pensado. Muchísimos de mis hijos no llegarán a su hogar, porque se encontrarán en la algarabía de lo mundano. La fidelidad a mi palabra y a mis designios es indispensable para que no sean confundidos. Mi ley es una y no la pueden variar. Quien la varíe es anatema. No permitas que se confundan. El maligno desea desviar el rumbo de mi pueblo. Hijos míos, deben mantenerse preparados ya. La salvación del alma es imprescindible. El examinar la conciencia es imprescindible. Aquel que no sea amor, quien no posea caridad cristiana, se encuentra lejos de mi voluntad. No deben ser motivos de dolor para sus hermanos, sino de bendición. Sean en todo momento portadores de mi palabra, de consuelo, de caridad, de perdón, de esperanza y de fe. Hijos, deben prepararse espiritualmente y materialmente. Prepárense ya. El agua se agotará con rapidez. Las fuentes de agua serán contaminadas para que ustedes, hijos míos, no resistan sin agua potable. Pero cada uno sabe en dónde encuentra el agua de vida eterna. La fuente de agua que no se termina puede investigar otras formas de obtener agua de la naturaleza. Hijos míos, no hay tiempo para que continúen sin prestar atención a mis llamados. Es necesario que cada quien reserve lo que pueda en un lugar seguro mientras tengan tiempo para hacerlo. Es importante tener todo preparado y solucionado, ya que la carestía va a ser fuerte. Hijos, esta guerra no va a detenerse. Es una guerra atroz. Esta guerra tocará severamente la fe, lo alimentario y la economía. Hoy le solicito a mi hija Luz de María revelar el tercer secreto que le entregó mi madre. El anticristo toma el poder sobre la humanidad que le cede la élite en total y absoluto secreto. A partir del segundo día del mes de octubre del año 2024. De ahí en adelante se acrecienta el padecer de toda la humanidad. Les llamo a orar intensamente ese día. El santo rosario, el credo y el santo trisagio. Este secreto consta de dos signos. Vivirán angustia en la tierra. La confusión es total para quienes se mantienen tibios. Llegó el dolor santísimo. Me traicionan los más cercanos una segunda vez. Amados hijos, oren, prepárense, confesando sus pecados. Recibanme y mantengan la fe. Saben que a mi hija Luz de María no se le dan fechas, pero ésta quedará escrita en la historia de la humanidad y de la cristiandad. Oren hijos míos, oren a tiempo y destiempo. Oren hijos míos, oren. Mis instrumentos, protéjanse. Oren hijos míos, oren. Europa sufre devastación por la naturaleza. Continúen de la mano de mi madre y en su vientre, sean criaturas de pecho. Los que han creído saberlo todo, se darán cuenta de que no saben nada. La humanidad es la insignia de mis hijos. Los soberbios deben bajar la frente. Amor y humildad hijos, ayúdense unos a otros. Crecerán espiritualmente. No tengan miedo. Yo estoy con ustedes. Mantengan la fe firme. Les bendigo. De forma especial, hijitos, no los dejaré. Oren a mi madre. Ella les mantiene de su mano. Mis legiones celestiales ya se encuentran protegiéndoles. Les amo con amor eterno. Su Jesús. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Comentario de Luz de María. Hermanos, nuestro Señor me ha pedido que dé a conocer el tercer secreto de los cinco que me fueron revelados. Como lo han leído en el mensaje de este día, nuestro Señor nos da a conocer lo que para la mayoría de la humanidad es desconocido. Esto no se trata de la aparición pública del anticristo ante la humanidad, sino en total privacidad. La élite le entregó este 2 de octubre del 2024. El poder que pronto ejercerá sobre toda la humanidad. Esto es un paso muy serio, ya que no estaremos en una actividad más agresiva de parte de los aliados del anticristo y de la maquinaria económica que le respalda para invadir a la criatura humana. Esta invasión es espiritual para robar almas y física para tomar a la criatura humana cautiva, anulándole el libre obrar y actuar. Este tercer secreto consta de dos signos que se entrelazan con el secreto. La angustia será fuerte en la tierra a raíz de los signos del poder terreno del anticristo. Nos dice nuestro Señor que llegó el dolor santísimo, que es el dolor de nuestro Señor, que la traición de los suyos. Sentimos ese dolor de nuestro Señor y su llamado a la oración del santo rosario, del credo y del santo trisagio, que no sea no sólo este día, sino todos los días, reparando y ofreciendo. Hermanos, es Dios dueño del cielo y la tierra, que se adelanta a los acontecimientos y al padecer de nosotros y nos pide que nos mantengamos firmes en la fe, decididos, fuertes y como nuestra Madre Santísima, oremos y actuemos en la voluntad de Dios. La oración debe ser permanente, no sólo de un día. Oh Dios, que nos miras con tus ojos de misericordia, escúchanos, que clamamos a ti, amándote y adorándote, por sobre todo y sobre todos, mares dorados por siempre, Señor. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía y de mi familia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Al final, mi inmaculado corazón triunfará.